Hola a todos ustedes, bueno pues, y lo prometido es deuda para toda nuestra gente preciosa, linda, de México. Tenemos una llamadita, por supuesto, de nuestro querido amigo Jesús Gutiérrez. Muy buenas tardes. Del Cónsul de México, hola, muy buenas tardes. Jesús, ¿está ahí? Vamos a ver. Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Jesús. ¿Y me escucha bien ahí? Ahora sí, ahora sí le escuchamos muy bien. Perfecto, me da mucho gusto. Nada, un saludo para todos los que pueden hablar. Muy bien, gracias, un placer enorme saludarle. Si sería tan amable de levantar un poquito más la voz, le voy a agradecer muchísimo. Buenísimo, ¿qué tal ahí? Pues aquí estamos súper bien, disfrutando ya este lunecito, inicio de semana. El clima, pues no nos podemos quejar, ¿verdad? Cada día está más calientito y más rico. Ya, qué bueno, qué bueno. La verdad es que sí, da muchísimo gusto regresar. Así es. Sí. Así es. ¿Y ustedes cómo están? Es una fortuna. Así es. ¿Y ustedes cómo están allá? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Con mucho ánimo de saludarlos allá. Todos los vistas en general. Muchísimas gracias, de verdad. Como le mencionaba, pues afuera del aire es un honor siempre tenerles a ustedes aquí en Vía Telefónica. Pues es algo muy bonito. Así que cuéntenos, ¿qué es la información que tenemos para nuestros hermanos de México? No, pues nada, estamos a la mitad de nuestra Semana Nacional de Educación y queríamos hablarles hoy sobre la oferta educativa a la cual pueden tener acceso a los ciudadanos aquí en los Estados Unidos. Así es. Es extremamente interesante, de verdad. Muchísimas gracias. Pues cuando usted guste, entonces nos vamos con esa información, ¿le parece? Me parece excelente. Este, nada, este, queríamos informarles sobre el tipo de instituciones que tenemos para darles un poco más de espacios. Una de ellas es las clases comunitarias. Hasta hace poco teníamos una en el RAPID, ya no está en el accionamiento. Tenemos dos más acá, pero es importante que sepan que existen opciones para poder terminar su primaria y secundaria en los Estados Unidos. Bueno, pues muchas gracias a las clases comunitarias, pues son espacios que están, este, que están destinados para que la comunidad mexicana en los Estados Unidos termine su primaria y secundaria en los Estados Unidos y pueda obtener su secundaria y o secundaria, dependiendo del caso, bajo el formato de línea. Así es, eso sí está sumamente interesante. Así es de que habrán clases, entonces, para las personas que no terminaron la secundaria en México, ¿aquí disponibles? Sí, pues ese es exactamente el punto. Ahorita tenemos dos opciones, que es solamente en nuestro tipo de acta, pero aquí la invitación abierta es para que todos, este, para que alguna institución educativa en el RAPID, que tenga la opción de poder albergar este programa, pues pueda beneficiarse de él. Así es. Entonces, que nos contacten, que nos contacten para platicarles un poquito más de ese tema. ¿Y en cuál sería el número para que puedan comunicarse las personas con ustedes? Bueno, para comunicarse con nosotros como consulado, ¿ya tienes que me apuntar? Ah, claro que sí, tengo ya aquí. El 248. 248. 336. 336. 0320. 0320, perfecto. ¿Y la información sobre las clases también podrían darlas a este número o sería un número diferente? Claro que sí, sería aquí en este mismo número, la extensión es el número 3 y el número 16. ¿La extensión es el número 3? 13, 1, 3. Ok, perdón, extensión, 13. O, o, 16. O, 16, perfecto. Ahí está. Muchísimas gracias. Tenemos muchísimas personas que están ya conectadas. Un saludote muy especial para toda nuestra gente preciosa de México, que ya están, por supuesto, esperando la información que usted trae este día. Jesús, también nos preguntan también, Eric Díaz nos dice si vendrán pronto a Grand Rapids o a Haaland. También la abuela nos pregunta, ¿cuándo vienen a Grand Rapids? La misma pregunta nos vuelve a hacer Eric nos dice saludos y sigan con el buen trabajo. Así que muchísimas gracias a Jesús y, pues, por supuesto, al cónsul mexicano que están haciendo un excelente trabajo. Pues, bueno, respondiendo a las preguntas, fuimos a Grand Rapids el 6 de abril, apenas somos el 6 de abril. Entonces, regresamos a Grand Rapids el 28 de septiembre. Seguramente va a ser en el mismo lugar en el que viene, apenas. Pues, les agradecemos mucho abiertamente a Chris Morales y a Angie porque nos ayudaron muchísimo para conseguir un lugar que fuera el adecuado para que éramos a los vecinos de ese lado. Y ahora les agradecemos muchísimo. ¿Cuándo vamos a estar, además del 28 de septiembre, en un lugar cercano? Bueno, me imagino que preguntan por Haaland porque les queda más cerca. Bueno, pues, vamos a estar el 7 de junio. Perdóname, no, es el 6 de julio. El 6 de julio vamos a estar en Haaland, atendiendo a todos, igual con los servicios de documentación. También, si hay acá, creo que les queda a Lawrence en Michigan, si no me equivoco, es eso. Pues, eso va a pasar el 3 de agosto. A Battle Creek vamos el 24 de agosto. Y ya, creo que ya, creo que son las ciudades que van a quedar un poco cerca, ya no me equivoco. En Battle Creek llegarán, ¿cuánto de agosto, disculpe? A ver, vamos a llegar a Battle Creek el 24 de agosto. 24. Sábado 24 de agosto. Ok. Todavía no están, bueno, vamos a estudiar el 8 de mayo. Si quieren aventarse, ya están abiertas. Una preguntita. A Haaland, a Haaland llegan el 6 de julio, ¿verdad? Ya tienen la ubicación, el lugar, exactamente a dónde van a llegar o todavía no? Ya lo tenemos, es Midtown Center, la dirección es 96 West, 15 Street. Ah, la dirección fue 96 West. 15 Street. Uh-huh. En Haaland, Michigan, código 429-426. 4, 2, 3, ok, perfecto, muchísimas gracias. Pues ahí nos preguntan, gracias, el 6 de julio llegan a Haaland, querido amigo Eric Díaz, nos dice muchísimas gracias por la información y saludos, por supuesto, al Cónsul de México y a la Mejor GR, así que muchísimas gracias. Gracias, bueno, pues, esto es un momento importante, ¿no?, para que las personas puedan anotar en su calendario en los lugares donde ustedes van a encontrarse, pues, los próximos meses. Así que, ¿podría darnos un poquito más de información? ¿Cuáles serían los horarios, por ejemplo, en Haaland? Ok, pues, los horarios son los consuelos móviles, generalmente son los mismos, empezamos desde las 8 de la mañana, nos mantenemos ahí hasta que tenemos última persona, cosa importante es que efectivamente no estemos sin cita, que no la tenga, entonces, sí es importante que se anticipen, que llamen, que hagan su cita, aquí lo más importante es que lo hagan con tiempo. Puede haber teléfono para los consuelos móviles y para cualquier día que quiera venir al consuelo, es el 1-877-639-4835. ¿Podría repetir el número, por favor? Claro que sí, 1-877-639-4835. 4835, ok. Ese es el número para que las personas puedan llamar y hacer su cita con anticipación, para que puedan ser atendidas, por supuesto, ya sea este 6 de julio, que vienen a Haaland, Michigan, el número es nuevamente 1-877-639-4835. Así que muchísimas gracias, Jesús. Pues, tenemos entendido de que únicamente se atiende por cita, ¿es así? Sí, sí, es correcto, tratamos de darle su lugar y de respetar a todos aquí a la cita, porque llegar en ese mismo día es complicado que podamos darle su lugar a alguien que no se necesita, estamos muy conscientes de cómo se trata de mi cita. No nos compreendemos que no tenemos más de atendida a las ciudades, entonces, que no tenemos más de atendida a las ciudades, entonces, entonces, si quieren, rápido, pues, no tenemos ya la opción de atender a más personas, pero, sí, sí, es una cuestión más de respetar el tiempo y los horarios de quienes sí hicieron su cita. Así es, sí, pues, sí, es muy cierto y, aparte, es muy ordenado, organizado en ese sentido, ¿no? Cuando tienen cita, pues, ya llega la persona y ya sabe que va a lo que va y es algo más rápido el proceso, me imagino, ¿no? Sí, exacto, y además de que, pues, también otra consideración, si vamos bien o en tiempo, si vamos adelantados, se les pide que lleguen 15 minutos antes de la hora de su cita, porque si vamos con buen tiempo, pues, le adelantamos, ¿no? Entonces, dejamos que pasen más personas. Jesús, nos preguntan, Hortensia nos dice si ya pueden llamar para hacer cita para la visita que tendrán el consulado móvil a Holland, Michigan. No, usualmente tienen, usualmente se abren las citas como dos meses antes. Entonces, yo creo que en un par de semanas más, este, ya van a estar abiertos. Sería más o menos como a finales del mes de mayo, ¿verdad? Y ya para pueden hacer su cita para cuando ustedes vengan a Holland el 6 de julio. Sí, exactamente, exactamente. Ahorita ya están abiertas, todavía para Lancia, más o menos. Yo creo que en un par de semanas ya van a estar abiertas las citas. Todavía no están abiertas para Holland. Para Hortensia, si hay alguien que vive en Hortensia, ya puede. ¿Cuál es el lugarcito donde van a venir nuevamente? Por favor, me podría decir. Hortensia. Ok. ¿Ese sí ya están abiertas? Sí, sí, ya están abiertas. Si tenemos que ir, todavía hay lugares disponibles. Ok, perfecto. Bueno, pues ya saben a dónde pueden llamar si gustan hacer su cita. Pues el consulado de México estará en otro lugarcito aquí cerca. Así que el número es 1-877-639-4835. Así que para las citas, para cuando vengan a Holland el 6 de julio, deben llamar a finales quizás del mes de mayo para poder hacer su cita. ¿Así es, verdad, Jesús? A lo menos. Sí, exactamente. Y para quienes quieran estar un poquito más en contacto con nosotros, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Consulado de México, en Detroit, de México, y en Twitter, Consulmex, Detroit. Así nos encuentran. Y ahí constantemente estamos recibiendo la información. Y en cuanto están las citas disponibles, luego, luego los avisamos por Facebook y Twitter. Ah, eso es sumamente importante. Así que es algo muy bonito estar de pronto informado de todo lo que está pasando. Y en este caso, pues, si le dan like a la página o buscan la información que necesiten, pues, vayan a Facebook o a Twitter. También nos mencionaba, ¿verdad? Exactamente. Es la manera más fácil de enseñarte de todo eso. Nos dice por aquí una personita, Jesús. Tengo una pregunta. Dice, ¿tengo un pasaporte vencido? ¿Puedo renovarlo o solo, con tan solo enseñándolo? ¿O qué necesito hacer? Sí, sí, sí. Su pasaporte se expirió en el 2006 o después. No necesitas presentar todo como si fuera la primera vez, nada más mostrando tu pasaporte anterior. Con eso te podemos renovar y dar tu nuevo pasaporte. Ahí está la respuesta, querido amigo. Así de fácil, ¿verdad? Es algo bonito el proceso. Sí, sí, sí. La verdad es que es verdad que sí sentarlo lo más posible. Creo que en la actualidad usted tiene una cita a 10 de la mañana, por ejemplo. Dependiendo del caso, yo creo que estén en una hora y media o dos horas máximo. Así que los puestos ya son un poquito más rápidos, ya los tenemos más sistematicados. Ya no tienen que presentar fotos. Hay gente que trae fotos. Dezano que todavía le vamos a pedir copias. Ya no tienen que traer ni fotos ni copias para las fotos. Cuando vamos aquí, ya no nos quedamos absolutamente nada de juegos de copias. Ya todo se digitaliza y se hace mucho más fácil. Y sobre todo fácil para ustedes, fácil para nosotros. Y tratando de que todo el proceso sea más rápido para que todos hagamos contentos. Así es, así. Así de todo más práctico y así todos felices y contentos. Así que muchísimas gracias nos dice también Eric Díaz por la información que usted pues está trayéndonos este día a Jesús. Hombre, es siempre un placer trabajar con todos ustedes. Gracias a ustedes que nos den unos breves minutos para poder informar a nuestra comunidad. Y estoy contento de que estigamos trabajando con aliados como la mejor GR, que siempre nos apoya muchísimo en este y otros temas. Que nos sirve como un canal efectivo de comunicación con nuestra comunidad mexicana en Grand Rapids y alrededores. Así es, pues muchísimas gracias Jesús Gutiérrez. Para nosotros es un honor tenerlos aquí, por supuesto. Ya saben, esta es su casita. Gracias a ustedes por confiar en nosotros definitivamente. Hortencia nos pregunta que cuál es el costo para sacar el pasaporte. Bueno, el costo para sacar el pasaporte tiene diferentes costos, puede ser diferentes temporalidades. Por ejemplo, puede ser de 3 a 6 o hasta 10 años. Esa es nos cuesta 76 dólares, el de 6 cuesta 101. Y el de 10 años, que es el máximo que se nos podemos dar, es decir, 26 dólares. Pues solamente los menores de creo que 7 años, creo que no lo recuerdo, pueden obtener un pasaporte de un año o en algún caso de emergencia. Pero si no, siempre tiene que ser 3, 6 o 9, hoy en el año, perdón. O sea que depende para cuánto tiempo lo quieran. Eso es lo que cambia el costo. Sí, exactamente. Ah, ok. Muchísimas gracias. Los tipos de consulares siempre tienen un costo de 27 dólares. Ok, perfecto. Otro amigo, bueno, de hecho es el mismo, nos pregunta. Eric nos dice si solamente para renovar su pasaporte tendrá que traer las fotografías nuevas o cómo. No, es lo que decía. Ya no tienen que presentar ninguna fotografía. Nosotros les tomamos la fotografía. Ay, ay, ay. Así de fácil, así de simple, Eric. Ahí está la respuesta. Ellos le van a tomar la foto. Así que no se preocupe por las fotos. Simple y sencillamente traiga su pasaporte que tenía anteriormente y listo, ¿verdad? Que nada más se preocupe por, este, por, 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 bien peinado y ya. Ay, perdón. Eso se me hizo reír. No, sí es cierto, ¿verdad? Nada más eso, que vaya bien, bien listo. Así, esa va a ser tu carta de tus impresiones en España. Así es, tiene que estar bien presentable. No se preocupe. Bueno, pues ya sabe, amigo, por ahí, simplemente bien arregladito y ya, listo para la foto. Saludos especiales para la gente preciosa también de Ecuador. Feliz día, nos dice por ahí. Christopher, un saludo muy especial. Y pues aquí estamos conectados. Disculpe, Jesús. Vamos a continuar con el tema del Cónsul de México porque si no me van a jalar las orejas. Así que continuamos, por supuesto, con la información que nos trae. Sí, no, pues bueno, básicamente era un comercial bastante rápido, era lo que queríamos avisar, lo que queríamos comentar. Y bueno, si no hay más dudas, es que mi parte es lo que sería todo. Ah, ya es todo. Ok, perfecto. A ver, perdítenme un momentito porque aquí tenemos a más personas que están conectadas. Nos dice que cuál sería el costo para hacer a los niños ciudadanos de México y cuáles son los requisitos. Ok, no tiene costo. No, el trámite no tiene costo. Se les entrega un documento que es su acto de nacimiento que no se les va a llegar a ese mismo día. Lo que sí tiene un costo es que por cada copia de ese acto de nacimiento se le cobra a los pecedores. Pueden sacarlo bien. Pero el trámite como tal no tiene ningún costo. ¿Qué requisito? Necesitamos el acto de nacimiento mexicano de los papás. Papá y mamá necesitamos y una ID mexicana de agua. En caso de estos dos opacios mexicanos. Necesitamos el acto de nacimiento americano de niño y una ID americana de niño que les preferencia. Les recomendamos mucho si el pasaporte. Y dos hijos. Para esto tienen que hacer su cita también en el teléfono que les di. Y les recomendamos muchísimo que escriban, si pueden hacerlo, escriban con tiempo o marquen con tiempo al teléfono que les voy a dar para que soliciten una revisión previa de documento. El teléfono es el mismo que consularlo. Es el 2-4-8-3-6-0-3-20. Y la extensión es la 15 o la 25. Mis compañeros de registro civiles pueden dar ya sea por correo o por cita previa una revisión de sus documentos para evitar que vengan todos y a la hora de la hora les haga fatal. Así es. Bueno, pues muchas gracias para todas las personas que están de pronto interesadas y preguntando cuáles serán los requisitos para esto. Pues el número de teléfono, pues ahí nos lo acaba de dar Jesús. Es el 2-4-8-3-3-6-0-3-20. Y la extensión sería la extensión 15 o extensión 25. Así es, ¿verdad? Es correcto. Perfecto. Bueno, pues esto es lo que nos han preguntado las personas que están conectadas. De verdad, muchísimas gracias. Vamos a ver por aquí si tenemos más preguntas en inbox. Pues vamos a ver por aquí. Nos preguntan, entonces aquí en Grand Rapids, Michigan, ¿cuándo estarán regresando nuevamente, Jesús? Sí, ya les habíamos dicho va a ser el 28 de septiembre. 28 de septiembre. ¿Aún no tienen la ubicación o sí? La ubicación sí, ya la tenemos. Es en el mismo lugar que nos presentamos la vez parada que hoy, no me acuerdo. Pero con gusto de comparte el calendario. Ah, no, no se preocupe. Nosotros, si tenemos esa información, por supuesto, la vamos a poner aquí después de que terminemos este video. De verdad, muchísimas gracias, Jesús, por toda esa información que nos está trayendo. Es siempre un honor y por supuesto la gente preciosa está súper feliz, ya que pues están informando acerca de lo que va a acontecer con las visitas del consulado móvil aquí a Michigan, aquí a Grand Rapids en especial, a Grand Rapids y a Holland. Así que, pues nos dicen por ahí, muchísimas gracias por toda la información que nos ha traído este día. Jesús Gutiérrez, si hay algo que le gustaría agregar a esta entrevista antes de terminar, pues ahora es el momento de hacerlo. Pues nada, nada más, insisto, agradezco muchísimo las participaciones que Chumorales, que Angie, que tú misma tienes con nosotros, ya que nos ha traído el espacio para estar con ustedes. Y estoy muy contento de seguir informando acerca de la primera y de una rata. Así es, muchísimas gracias, de verdad, pues también ya las personas siempre tan lindas y especiales, ellas también ya se están compartiendo ahí la página que deben de visitar para buscar de pronto más información en cuanto al consulado de México. Así que, muchísimas gracias, de nada, como le mencioné hace unos minutos atrás, a Jesús Gutiérrez, es un honor para nosotros poder informar a nuestra comunidad latina en general, y en este caso, pues, a nuestra comunidad preciosa de México acerca del consulado móvil. Ah, mi invitación es nuestro y esperamos saludar a todo el mundo cuando estemos por allá en Gran Rapids, ya sea en consulado móvil o en taller informativo o en cualquier otra forma que estemos por allá en lo de México, saludarlos, ya sea en serio. Así es, bueno, pues, muchas gracias, de verdad, pues, ya saben, las personas que desean de pronto ir y visitar o tramitar cualquier tipo de papeles, pues deben de tomar ventaja, ¿no?, y aprovechar la visita que tendrá el consul de México a Jalar el 6 de julio del año, pues, por supuesto, de este año 2019, para hacer su cita, por favor, llame al 1-877-639-4835. Y esa es la información, pues, que tenemos este día. A ver, nos dicen por aquí, oh, ya, nos están haciendo bromas, la gente de México siempre tan cálida, tan alegre, tan linda, nos dice, me voy a ir bien peinadito con su cita. Bueno, ya, ya quedó. Ya quedó ahí. Así que, pues, muchísimas gracias, de verdad. ¿Hay algo más que les gustaría compartir? No, nada más, insisto, este, contentos felices de que nos estén, este, sincronizando, de que, de que, de que sí, ya tengo la gente muy informada. Nada más, agradecerles tres cosas y nuevamente ya la mejor género. Ok, de nada, muchísimas gracias por su tiempo, que también sabemos que es muy valioso. Gracias por llamarnos y, pues, informarnos de todo lo que está aconteciendo con su, Jesús. Cuídese muchísimo y, pues, será hasta la próxima. Hasta la próxima, que seas muy bien. Muchísimas gracias, feliz tarde. Hasta la próxima, entonces. Bye. Bueno, pues, queridos amigos, hermanos mexicanos, ahí tenemos esta información súper especial acerca del consulado móvil que estará, por supuesto, aquí en Holland, Michigan, el próximo 6 de julio del año 2019. Ya sabe, por favor, si usted gusta hacer su cita, simple y sencillamente, llame, se nos dice por ahí, nos están pasando más datos, más información de que las citas abren un mes antes, que sería, entonces, más o menos en junio, que usted puede llamar y hacer su cita para que cuando el consul móvil mexicano llegue, por supuesto, aquí a Holland, pues, usted pueda ir a la segura y llame, por supuesto, a este número, al 1-877-639-4835. Y, pues, puede, de pronto, marcar la extensión, el número de la extensión es el 13 o la extensión 16. Y si tiene cualquier otro tipo de pregunta, pues, simple y sencillamente puede llamar también al 248-336-0320 y la extensión es 1525. Así que, esto ha sido todo lo que nos han traído este día acerca del consul móvil mexicano, que estará, por supuesto, ya muy pronto por aquí, con cada uno de ustedes. También, muchísimas gracias a las personas, nos dicen, dependiendo de cuándo fue expedido, ahí está la información también. De verdad, muchas gracias por toda la información que están compartiendo también en Facebook. Un saludote muy especial para cada uno de ustedes, nuestra gente preciosa del país bellísimo Azteca. Pues, nosotros nos despedimos también de este video y será hasta la próxima. Cuídense muchísimo. Cualquier pregunta que tengan, ya saben, llamen a estos números que les acabo de dar. Así que, vamos a ver un saludito muy especial. Nos dice por aquí, saludos, amiga, bendiciones y felicidades por tu programa. Me puedes poner la canción de Mujer Bonita. ¡Ay, qué lindo! Muchísimas gracias, Christopher. Gracias, de verdad, de todo corazón. Este espacio es única y exclusivamente para cada uno de ustedes y estamos aquí haciéndolo con muchísimo amor, queridos amigos. Y, pues, por supuesto, Christopher, en este caso, gracias por su comentario. Claro que sí, le voy ya a poner la canción de Mujer Bonita. Vamos a ver por aquí también. Adiós. Adiós, querido amigo. Suerte. Eric, también por ahí. Vamos a ver por aquí más de cerca todos los comentarios que tenemos. Y, pues, con esto vamos a cerrar enviando, por supuesto, saluditos para toda nuestra gente preciosa de México que está conectada. Y, pues, también de otros países de Centro y Sudamérica también que están por ahí conectados. Nos dice, vamos a ver por aquí. Tenemos, ay, ay, ay. Estoy uno por otro lado. Pero ahí está. Vamos a ver por aquí. Aquí nos dice la canción Mujer Bonita de la propuesta Pallenata. Abrazos. Sonría como siempre. Muchísimas gracias. Vamos a sonreír. Claro que sí. Siempre es bonito sonreírle a la vida y, pues, estar agradecidos por todas las bendiciones que tenemos. Y, pues, hoy ha sido algo bien bonito y especial también poder traer información para todos nuestros hermanos mexicanos con el cónsul Jesús Gutiérrez, por supuesto, de Detroit, Michigan. Así que cuídense mucho. Un abrazote. Sigan en sintonía. Su canción se la voy a programar en breve, Christopher. Espero que continúen en sintonía. Cuídense mucho. Y será hasta la próxima. Nos vamos con más, más música por aquí. Preciosa que tenemos ya programada para cada uno de ustedes. Y, pues, ¿qué les cuento? ¿Qué les comento? Las temperaturas están muy deliciosas. Continúan subiendo. Solamente que, por favor, recuerden que la lluvia continuará el resto de la tarde. Pero usted allí, tranquilita, tranquilito, siga disfrutando este día que está precioso. Así que el clima se está poniendo cada vez más lindo. Y nos vamos con una cancioncita por aquí, preciosa, que nos habían solicitado también saludos para la gente linda de Quetzaltenango, Guatemala. Nos solicitaron esta canción preciosa por aquí, ay, 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 de Jerry Rivera, que se titula Amores como el Nuestro. Y, pues, regresamos. Muchísimas gracias. Gracias por todas sus preguntas. Gracias por compartir esta información. Que Dios les bendiga. Un besote enorme. Y será hasta la próxima. La canción por ahí viene, su canción por ahí viene cerca a nuestro querido amigo Christopher. Un besote. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.